¿Tú qué opinas de la guerra de las consolas que hay? Bueno, eso ha sido desde siempre, ¿no? Pero yo creo que se empezó a intensificar más en la séptima generación, que es la de PlayStation 3, Xbox 360 y poder... Es que entre más avanza esto de las redes sociales, entre más acceso tiene la gente a las redes sociales y entre más crece el mercado de los videojuegos, pues obviamente más crece la guerra. Claro. Pero yo creo que la guerra es más que nada es un producto de... pues es la que tengo y la tengo que defender. Claro, claro. Es que sí. A mí siempre me ha parecido que la guerra de las consolas es un producto de la envidia, ¿no? De decir, pues es que esta es la consola que yo tengo y la tengo que defender. Así tenga que decir que es la mejor del mundo, yo la tengo que defender porque es la que tengo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque desde que yo era niño así es. No, sí, sí. Desde que yo era niño así es. Nosotros teníamos la Nintendo, la Super Nintendo y había un primo o alguien que tenía la Sega y decían, no, esta es la Sega y tiene esto y tiene aquello, ¿no? Y nosotros decíamos, no, pero pues esta tiene Mario y tiene aquello y la fergada. Entonces uno tiene que defender lo que tiene, ¿no? Uno tiene que defender lo que tiene, por eso yo creo que surge la batalla, la guerra de las consolas es puro producto de pura envidia. Totalmente puede ser. Yo creo que de ahí surge. Realmente no, se me hace muy tonto pelear por qué consola es mejor. A ver, si te pagaran, ¿no? Ah, no, pues sí. Si te pagaran. A ver, si a mí Xbox o PlayStation o Nintendo me pagaran por promocionar su consola, yo la defiendo a muerte. Yo se los he dicho a mis suscriptores, yo se los he dicho en los directos y todo. Yo les he dicho, miren, a mí el día que me vean defendiendo una consola o algo y decir, es que esta es la mejor del mundo, sepan, sean conscientes de que es porque me están pagando. A ver si vienen y me ofrecen un contrato que me va a sacar de la pobreza y que voy a poder, yo, adelante. Defiendo tu consola con húllos y dientes, no me interesa. La promociono todos los días. Sí, yo me pongo aquí la bandera y me la tapo aquí. Es que sí, pero ¿tú crees que eso ha impulsado a las compañías a ir haciendo mejor, ahora sí, que sus jugadas? No. ¿Por qué? Ha sido todo lo contrario. Ha sido todo lo contrario. Lo único que hace la comunidad al ser, al ser de esta manera, al ser fanática, lo único que ha formado la comunidad al ser fanática, es decirle a las empresas, a las compañías, hagan lo que ustedes quieran, los amamos igual y de igual forma los voy a consumir, ¿no? Aunque hagas un poco. Ah, es que... Defender lo indefendible. Sí, 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 defender lo indefendible. Entonces, si la empresa, esto provoca que las empresas empiecen a sacar lo que quieran, lo que sea. ¿Por qué lo vas a defender? Porque tienen una comunidad que los defiende con húllos y dientes y vas a ver, y tú vétete a internet y vas a ver a los youtubers o a los creadores de contenido que defienden ciertas consolas, no importa lo que hagan, ahí están defendiendo. Ahí están diciendo que sigue siendo lo mejor del mundo y que no sé qué, y que la fregada sea la consola que sea, sea el dispositivo que sea, ahí están. Entonces, le hacen daño. Ellos, yo creo que ellos son los que más afectan la comunidad del gaming y la industria del gaming porque salen a afectar a todos los demás. Si todos fuéramos eclécticos en este aspecto de decir, pues sale una consola y yo, a ver, yo tuve Nintendo, ¿no? O tuve Xbox, o tuve Play, pero no sé qué tal va a salir la nueva generación. Igual y me convence la otra. Si todos fuéramos de ese pensamiento, de mantenernos en el centro y ver las opciones y analizarlas y elegir, y elegir no en base a lo que dice un creador de contenido, porque a mí me llegan, me llegan muchísimo, Darius, me llegan muchísimo a preguntar en videos, en directos y todo, Xbox o PlayStation, Xbox, y esto, y aquello, y cuál te gusta más y cuáles juegos te gustan más y qué opinas de esto. Yo siempre les digo, miren, a mí no me pregunten qué juego me recomiendas, ni me pregunten qué me conviene más comprarme si PlayStation, Nintendo o Xbox o PC, porque mi respuesta siempre va a ser la misma. Te va a convenir que te compres lo que a ti más te guste. Claro, totalmente. ¿Cuál es la mejor consola la que a ti más te agrade? ¿Qué juego me recomiendas? No te puedo recomendar un juego porque yo no conozco tus gustos. Tú tienes gustos, yo tengo mis gustos, y podemos chocar en alguno, y puede que yo te recomiende algo y no te va a gustar, y entonces, ¿de quién va a ser la culpa? Pues claro, del creador de contenido que te lo recomienda. Claro, y ahí vas a ver cómo empiezan a hacer. Sí, yo les digo, miren, en mi canal tengo más de 1.800 videos que puedes pasarte a ver, y ahí puedes ver muchos juegos y alguno de ellos te puede agradar. Yo es lo mejor que puedo hacer. Subir el contenido, no te voy a decir si el juego está recomendable para ti. Simplemente velo y si te agrada, pues ya te lo compras. Si no, pues, va a buscar su traducción. Y que te guste. O sea, eso es muy genuino de tu parte porque no estás sesgando al público. Es que yo no puedo conocer los gustos de mi público. O sea, yo puedo, a lo mejor ellos están viendo una serie mía, y confían de alguna forma con una fe ciega, ¿no? Epsilon, recomiéndame un juego, porque estoy seguro que me va a gustar lo que tú me recomiendas. No, 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 yo creo que tenemos que ser de un pensamiento un poquito más libre, de decir, voy a consumir esto, no porque es lo que me recomendó Fulano, lo que me recomendó Zutano, sino porque lo vi, me gustó, y por eso lo estoy consumiendo.